Esta noche vamos a jugar al juego de terror que se llama Don't Be Afraid. No tengas miedo. Va a tener buena pinta, así que... No lo hemos jugado, así que vamos a empezar un juego nuevo. A ver qué tal. A ver qué tan chingón. Hola David, soy un amigo de tu padre. Tú puedes llamarme Mr. Franklin. Oh no. Ahora sé que te sientes un poco extraño. Pero es solo porque te dame una medicina particularmente fuerte. No te preocupes. Solo vamos a jugar un juego que te preparo. Los niños realmente le gustaría ver, ¿sabes? Oh dear. I have to check on one more thing so I can focus only on you during my little time. Now sleep and remember, don't be afraid. Ok, bueno, al parecer empezamos mal. Este cabrón empieza diciendo que ese amigo no es nuestro papá. Niños, niñas, si están viendo este video, jamás confíen en nadie. Y no acepte nada de nadie. Ok. Es cerrado, claro que sí, no nos va a dejar salir tan fácil. Este hermano, el perecero, es un degenerado. O sea, sí, empezamos mal. El cabrón este tenía sangre por todo el cuerpo. Oh, tiene marihuana. Oh, ya ven. No tengo inventario. Sí, o sea, el señor con una máscara todo raro. Y dice, oh, sí, soy amigo de tu papá, puro pedo. Malito enfermo. Hijo de puta, quiero abusar de mí. ¿Y estas personas quiénes son? Cabrón. Sí, malito enfermo, deja que te agarre y te voy a partir tu madre. Cabrón. Había sido un pinche, una rata. Bueno, estos, los manicuris al parecer no me van a dejar pasar por la puerta que está allá. Pues, sigamos buscando. No puedo saltar. Correr si puedo, pero... Oh, ok. Entonces estas manos nos indican... Oh, aquí hay una llave. ¿Me puedo agachar? No me puedo agachar. Two. ¿Eso qué significa? ¿El dos? Dos. Ok. Hay números. Me imagino que para alguna clave. Ok, si paso para allá. No, no vengo de ahí yo. Vamos para acá. Se me va a apagar la velita esta, entonces no voy a poder ver. Tal vez esa llave es para acá. Oh, sí. Mira qué buena onda. Oh, qué inteligente. Oh, qué astuto. Oh, qué astuto. Ok, uno. El dos era rojo. Uno, verde. No sé qué signifique. Ok, entonces necesito... Me imagino que una mochila para ir cargando cosas. No lo sé. Ok, vamos. Entonces el dos... Ok, el dos. Rojo. Pero no sé qué signifique. ¿Qué significa el número? Ok, por acá. Esto no... Sí, niños y niñas. No confíen en nadie que diga que es amigo de su papá. Que vayan por ustedes a la escuela o alguna cosa así. ¿Qué diablos? La gente es sombra. La gente es de las sombras. Sí, porque... Oh, no. Sí, no confío en nadie porque desafortunadamente sí es como... Se pierden muchos niños y surgen tragedias y luego acaban aquí. Ya, pues hermanos. Este juego está un poco... No, 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 no poco. Está muy... Un poco trastorno... Algo trastornado. Bueno, no me puedo fumar la marihuana aquí por... De puro coraje. Oh, mira el manicurio está agarrando la puerta. Mira qué buena onda. ¿Vas a abrir la puerta por mí? No sé cómo le puedo hacer para... Que el señor este abra la puerta. Si le pico la cola... No. Señor pica cola. Acá hay otro cuarto. Ah... Oh, diablos hermanos de esto. Son correnos de verdad. Son correnos de verdad. Oh, algo así. Este... Ok. A ver. Esto significa tres monos que tienen las engranas aquí en la cintura. Tienen que tener los brazos arriba. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que...? Uno. Oh, es un... Es un... Ok. Aquí está uno. Ok, listo. Ahora... Este lo está agarrando aquí. Entonces sigue este... Y luego este de acá. Ok, ese ya. Y este. Ok. Ahora, ¿qué puerta se abrió? La puerta que estaba aburrido en Mercuri. Esta no se puede abrir. Claro que no. Claro que no. Porque tiene llave. Mercuri. Gracias por abrirme la puerta. Qué buena gente es usted. ¿Quién me sopló la vela? Malditos manicuris. Manicuris, cara de culo. No hay velas por acá. Tengo que regresarme por otro lado. Dios. ¿Cómo que me sopló la vela otra vez? Pues lo voy a madrear. Ok. Vamos a abrir por aquí. Hmm. Dos. Locked. Ok. Dos. Oh, diablos. ¡Oh, la mochila! Open. ¡Ah, vete a la mierda! ¿Eh? Oh, la llave. ¡Ah, ah, ah! ¡Vete a la mierda! Pinche enfermo. ¡Cara de culo! ¡Doradicto! ¡Oh! ¡Se le quitó la cara! Ok. Ah, bueno. Me imagino que tenemos que venir para acá. Locked. No me voy por enfrente de este pendejo porque me va a soplar la velita. Y no quiero que... No quiero estar a oscuras. Esta, ¿no? Ah, cerrado. No. Ok, aquí no hay nada. ¡Oh! ¿Qué es esto? Oh, I can't carry any more items. Letter J. Letter to J. Franklin. Franklin Jr. Pues... Pues... ¿A dónde vamos ahora? Pues... Pues, 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 pues... ¿Eso no estaba ahí o sí? ¡Cabrón! No había una puerta por aquí. ¡Oh, esto! ¡Alright! ¿Y ahora qué? ¿Se va a levantar? ¿Se va a mover? ¡Hero! ¿Me voy? ¡Wow! ¿Qué diablos? ¿Qué mierdas esto? Bueno, ah... No sé qué haya sido eso. Bueno, sí, fue un grito, pero... No sé de dónde vino. No sé de quién. Tal vez es del estúpido enfermo este... Degenerado que me tiene aquí encerrado. Que me quiere... Me quiere hacer daño. ¿No había más maniquís aquí? Ahora... ¡Ah! Se me olvida que este baboso me apaga la... Ya tengo mi... ¡Eh! ¡Sí es cierto! Ya no había... Faltaba otro manicure. Y este baboso... Este cabrón se acaba de voltear. Ok. Uno. ¡Ja! Sí. ¡Cabrón! ¿Qué traes? ¡Puta madre! ¡Cut me! Ok. Cortemos... Pero... Necesito tijeras. Ok. Hacemos esto. Hacemos esto. Fake blood. Sangre falsa. ¡Oh! Dios. Es un cadáver, hermano. Y este hermano... Pobre hermano. Mira cómo lo tienen aquí amarrado. Se le va a subir. ¡Oh! Aquí ya tenemos las tijeras. ¡Eh! ¡Tres! ¿Qué significa esto? ¿Tres rojo? Ok. 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 Espérame. Creo que ya le estoy agarrando la onda. ¿Tres rojo? ¿Dos rojo? Había uno que era verde. No me acuerdo cuál era. Ok. Cut me. ¿Y esto a dónde me lleva? ¡Oh! Mira el tiburoncín. El tiburoncín. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No! La carta. Ok. Leer from Jay. Pescado. ¡Ah! Esto. Ok. Le tenemos que poner el pescado. Algún manicuri. Que está por... No sé dónde. Vamos a buscar ese manicuri. ¿Dónde está ese manicuri? No está por acá. No creo. Dios, hermano. Qué mal rollo. Qué mal rollo que me estén susurrando cosas al oído románticamente. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Tenemos que encontrar el manicuri con las manos para... Oh, shit. Ok. Creo que es este, ¿no? Ok. Yo no. Space to skip. Ok. David, let's take a little break, shall we? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? I have to protect something. You're not the first child playing at my playground. That's why I want you to know how much fun I had with the other children. O sea, esos niños que están en la poza. You're not the first child playing at my playground only when you listen to this tape. Now, stand still and listen to this tape. Only then we'll go back to our friends. Ay, a ver, ¿qué quieres ahora? Letra de J. Ahora, postbox. ¿Cómo le hago para...? Oh, cuatro. Cuatro verde. Ok. Cuatro verde, uno verde, dos y tres rojo. Voy. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis. No. Ninguno se debe... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y... No. Ok. Journal. Frankenstein. Oh, sa madre. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Stigger. ¿Qué tenemos aquí? ¿Estás un poco más viejo para mí? ¡F**k tú! Hmm, me preocupa si te seras tan limpio cuando reconozco tu mano. Theodore, toma solo. No tengo la fuerza para destruir tan hermosa. Just kidding. You're in the line just behind Jamie. Pinche pelado trastornado. ¿Ahora qué fue eso? ¿Qué se abrió? Ok, 1 y 4 verde, 2 y 3 rojo. Ok, ya me deja pasar la monesta. Gracias señora. Válgame hermano. Válgame hermano. Ah no, por aquí no. Era 2 rojos, sí, 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 estamos bien, estamos bien. Mira este estúpido se acaba de mover. ¡Hermano! Hasta ahí te quedas. No te vayas a mover más. Aquí ponemos el... Ok, nos estamos acercando. ¿A qué? No lo sé. Ok, ¿qué más tenemos que hacer aquí? ¿Algo le falta a este hermano? No. Esto quiere decir que... No, 2 y 3. Ahí está. Ok. Oh diados hermano. Muñecas, muñecas asesinas, muñecas diabólicas. Mira el payaso, este payaso de rodeo y... Oh, ¿qué es esto? Fancy guitar boy. No me digas que nos está haciendo muñecos. O sea, nos... O sea... Color pencils. Oh, otra, otra grabación. Nos está haciendo a nosotros, los niños que secuestra... Muñecos, nos está... Si, ¿eh? Oh, shit. I hope this piece of junk works. It's Andy. The psycho guy. Franklin trapped me here. He gives me food and made me a place to sleep, but it's pure madness. Recently, I heard a crime. It's probably another kid. You... If you listen to this, great job. You found the clues I left for you. From now on, I'll guide you. Franklin's watching every move we make. That's why I've hidden the tapes in places that the cameras don't reach. Every night, I wait till the steps get silent, and then sneak out through the vents. I have to find a way out, but this house is a freaking maze. It's so fucked up. Wish me luck. Okay, apparently, este hermano está... Oh, mira, una bruja. Este hermano dice que está... Ah... Que dejó varias cosas escondidas por... Por el... Por la casa. Que la casa parece un laberinto. Que al parecer, sí, o sea... Está un poco trastornado esto. El hermano nos tiene secuestrados y no... No somos el único... La única persona que ha tenido secuestrados y nos ha dicho así ya... Descaradamente que ha tenido más niños secuestrados aquí. ¿Qué les hará? Solo él... Sabe... Y los niños que han muerto... Esta moda se va a mover. ¡Qué chingada madre! ¿Qué traes? Se te cayó el cuchillo. Ok... Bueno, sigamos por acá. Otra vez. Ya sabía que se iba a mover. Ya sabía que se iba a mover la mona pendeja esa. La mona cara de culo. Ok, ha escondido cosas. Dice que ha escondido casetes con pistas. Donde las cámaras no ven. Así que donde no ve la cámara. Este es un lugar, ¿no? Pero ya vimos aquí. Pues... Nada. Sigamos por acá. Este mono ya se... ¡Ya se quitó! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Abrimos! ¡Alright, Dr. Jones! ¡Perfecto! ¡Ya me puedo pasar! Ahora, ¿qué hay aquí? ¡Tanque de gas! ¡Ajá! ¡Una llave! ¡Oh, perfecto! ¡Basement key! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cabrón! Aquí abajo no hay nada. ¡Ay, güey! Los marijinos estaban así o sí. Los soyos están acercando más. Los soyos están acercando más. Deja que déjame el volteo. ¡Ush! ¡Ush! ¡No! ¡Shh! ¡Esta llave para qué es! ¡Oh, shit! ¡Oye, hermano! ¡Tú no estabas aquí! ¡Tú estabas allá, ¿no? ¡Cabrón! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Se volvió a mover! Ok. Ahora... Otro... Puzzle. ¿Les tengo que dar algo? Entonces, la llave que me dieron para qué... ¡Para qué vergas es! Hermano, ¿estás bien? Ha de estar dormido. ¡Ah! ¡Chucucho! 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 ¡Aquí está el puto! ¡La madre! Un señor de... 40 años chiflado. Ok. ¡Ten, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya puedo pasar! ¡Gracias, hermano manicuris! Hermanos manicuris. El silencio de los manicuris. ¡Oh, diablos! Esto... Este cabrón sopla. Ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé. Ok. Aparentemente... Esa sopla también. Ok, este también sopla. Ok, vamos bien. No sé si se... Si cuando se me apague la... La vela... Se me... Se muevan los manicuris. Eso es lo que no sé, hermano. Tenemos que pasar en frente de la señora esta. ¡Oh, checkpoint! Ok. Aparentemente vamos bien. Ahí se queda la señora de atrás. ¡Ja, ja, ja! Señora. Ahí se queda usted. Yo... Le avanzo. Esto es hermanos de la... Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. No. Es el de la Primera Guerra Mundial. Ok. Bueno, sigamos. Que vemos más... ¡Oh, no! ¡La droga! Ok. Que encuentre el número Juan. Ya ves, hermano. Este es... Mira cómo se... Le puso la máscara al... Al manicuri para... ¡Oh! Esto lo tenemos que agarrar. ¡Oh, no! ¡Dos! Ok. ¡Dos! Me está diciendo dos. Esto está cerrado. Sí. Número Juan. Número 3. El 3. ¡Shit, hermano! No. ¡Qué diablos! No. Ok. Bueno, veamos qué más... Qué más hay por acá. Cerrado. ¡Uno! Ok. Para acá. ¡Qué vergas eres tú! What the hell are you? ¡El perro! ¡Pinche perro que está con...! ¡Plácate, pinche perro! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah, shit! Me dice que encuentra el número Juan. Ya encontramos el número Juan. Pero nos mata el pinche perro ese que está ahí. ¿Hm? Rrrr. 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 ¡Aquí está! Pero... ¡Qué pedo! Rrrr. 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 ¡Oh! ¡Ya sé! Por aquí había... Por aquí... Ok. La tubería... Llega para acá. Ok. Y no sé si sea... Ok. Vamos por acá a ver si... La de atrás Muy bien, muy bien, muy bien Ahora este Ok, este fue el sonido de que ya se espanto el perro El pinche chihuahua Chihuito Si, ya se fue Ok, como ya se fue Me imagino que debe haber dejado algo aquí Alguna llave, alguna herramienta Para poder Seguir avanzando en el juego Que entretenido está esto hermano Regresar y avanzar y regresar y avanzar Y a ver Oh, mira como Cabrón, que tienes Hermano, yo sé que estás Adolorido y que quieres salir, pero Si, no, gracias a ti Cara de culo Cara de culo Pinche cara de culo Mira, marihuana Ok Tape, David Ok, Mr. Harrison General Franken-safe, toma 2 Ok Oh, Sarah Please don't cry You have to forgive Uncle Carl He's just too strong He just wanted to stroke Your little head Look, look We're still having fun Raise your head I want to introduce you To your sister Ok Que diablos hermano Ahorita se nos va a aparecer Se nos va a aparecer Una cara De seguro Mira, ahí hay un cadáver Oh, diablos hermano Yo no quiero acabar así No, porque yo Ok, aquí que hay Yo no Ok, no hay más cositas por acá No ¿Será aquí? No, esto está cerrado Este hermano de aquí También está cerrado Esto de acá Cerrado también Este de aquí Cerrado Ok, tal vez por acá No, aquí no Seguimos entonces Number 2 Sí, cerrado Ok, está Number 2 Sí, perfecto No puedo agarrar la hacha Para darle en su madre El pinche Enfermo Degenerado Este Exit Ok, vamos a ver si Ya sabía Ya sabía Era demasiado fácil Pues ni hablarte Ok, la hacha ¿Cómo le hago con este cabrón? Ok, ahí viene Está para las 3 ¡Ahí viene el puto! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Regresa! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Era para el otro lado! ¡Me va a agarrar! ¡Marigresa! ¡Ayúdenme por favor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido hace pino! Porque si lo pierdes ¡Vetele mucho a la mierda! ¡Rápido! ¡Abre! Sí me tenía que agarrar Claro que sí Ahora, ahora Acá estaba la entrada No sé si ya tengo la llave Es que no sé Si ya tengo la llave o no Ok, special Special Creo que todavía no tengo la llave ¡Es el Nemesis! ¡Nemesis! ¡Stars! ¡Vete a la mierda! ¡Nemesis! Ahí debe ser el hermano El hermano del Nemesis El Nemesis 2.0 ¡Cara de culo! Aquí está la entrada Ok, aquí está la llave ¡Ya tengo la llave! ¡A ver puto! ¿Qué traes? ¿Para acá? ¡No! ¡Para acá! ¡Sí! ¡Sí! Ok, abrimos la puerta ¡Rápido! Ok, ya está abierto ¡Ahora me escondo! ¡Me escondo! ¿Dónde me escondo? ¡Esperame hermano! ¡Excel! ¿Ahora qué? Ahí viene Ahí viene el punto ¡No veo nada! Ok ¡Seguente nivel! ¡Seguente nivel! ¡Oh! Estamos en mi casa ¡En un sueño! ¡Oh! ¡Qué hermano! ¡Qué bueno! ¡Mira el perro! ¡Mira el perro! ¡Un pequeño snack! Ok ¡Ey! ¡Yo conozco este! ¡Yo conozco esta casa hermano! ¡Más! ¡Está muy loco! Yo está... Ok, bueno, no Ya la parte de abajo Está un poco ya No, como la otra casa Pero Hermano se parece Bastante a la casa ¿Mamá? No, yo le voy a llevarme Móz了 su madre No, no, no No, no, no David, amor No, 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 no Oh, querido Oh, mi amor Pozco, me el perro Lezé todo listo por el batardero ¿No? Va a ser así No, no No, no No, no Se puede ver Si me va a hacer... ¡Veas el perro! Si me va a irme No, no Y aparte de moverse Bueno, al parecer no me puedo acercar La mamá Sí, me está automáticamente Mandando para acá Estos dulces se me hacen muy sospechosos Que me voy a dormir Oh, que me subo a la cama Oh, ya, ya Sí, además esos dulces tenían algo Tenían Droga Marihuana Ah, este güey me va a soplar la vela No lo voy a poder prender Ok, tal vez si me vamos por acá Puzzle Ok, Blue King Tenemos la llave azul Llave azul que nos lleva a llevar para... Tal vez arriba Ahorita vemos Ahorita vemos ¿Qué más encontramos por aquí? ¿Qué más nos podemos robar? Oh, está acá está Oh, qué buena onda Pues... Cerrado Ok, llave roja Otra carta A ver qué más encontramos por acá Nada Nada, pescado Algo tiene que ver Algo que... O sea, algo tiene que ver esto que... Alguien de la familia Es marino O eso tiene que ver Eh... Mucho con... Cositas así de pescados Y los timones Porque yo me acuerdo que tenía así amigos que... Que sus papás eran marinos O trabajaban así en barcos o algo Y tenían igual... Adornos de... Oh, ya entendí Adornos de... Sí, o relacionados con la marina Como esto Así el... El timón Ok, open Eh... Hermano Claramente creo que no tenía nada de estos adornos Pero... Oh, shit Hmm Vamos a la tele ¿Qué es eso? Es un pescado, ¿no? Alguien vestido de pescado Torturando a alguien O al menos eso ¡Qué caigo tu chingada madre! ¡Hermano! Me está viendo Me ve Te voy a reventar el globo Ok, carta Hermano, ahí te queda Ya me voy Cabrón Se le reventó el globo ¡Ay, ay, ay! Yo no fui ¡Ay, chinga tu madre! Pinche Pinche chiflado Ok, no dejaste nada ¿Alguna llave? ¡Cabrón! ¡Cállate! Ah, ahora ya se fue ¡Ay, recogió tu desmadre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eh, qué está haciendo ahí! Pinche chiflado Está bien chiflado Lo tienen bien chiflado el cabrón Es que no puedo pasar por aquí Porque me va a soplar la vela Ah ¿Y ahora qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! ¡Oh, diablos, hermano! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buenas cosas guarda aquí el señor este en las maletas! Eh, qué más, qué más, qué más ¡Oh, una nota por acá también! Ok No sé ni por qué estoy agarrando las notas Si no los No las leo Ay, me están hablando A ver, ¡ahí voy! ¿Dónde está el teléfono? Ah, estaba en la sala ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Eh, hello? Si, pendejo Ni tú te la crees, wey Espera que te vea la cara, hijo de tu puta madre Te voy a amadrear Pinche trastorno A mí se me hace que ese pinche huerco ese Que creció Y se hizo así de trastornado el hijo de tu puta madre Mmm, ¡eh! ¿Qué significa esto? Podemos voltearle la cabeza No le puedo hacer nada Ah, aquí no sé si encontramos Algo O todavía ¡Oh, una nota! ¡Oh, qué buena nota, hermano! ¡Otra nota! ¿Qué dirá? No lo sé Ahorita vemos ¡Oh! ¡Oh, diablos, hermano! ¿Cómo encontré esto? No lo sé Cassette, ok Un cuarto secreto ¡Diala, madre! No sé ni cómo Pero lo encontré Alice tape Ok, vamos a ver qué dice Andrés I found another kid A girl Her name is Lydia I tried to take her with me But this psycho already laid his dirty hands on her I'm warning you Be careful Be smart Play his stupid game So he won't suspect anything Remember to look for my tapes though I'll leave the screwdriver on the second floor In the drawer of the desk I have to go Find my next tape Ok, ahora tenemos que buscar este Desarmador que nos dejó la Andrés por aquí arriba Entonces una pista que nos está dando Que dejó Crayones En el piso Indicándonos dónde está Dónde están los Oh ¿Qué es esto? ¿Qué no había otro escritorio como esto de acá? Oh Diablos, hermano Este es el El maldito arpón Oh, shit Cómo no lo vi antes ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué no me dijeron? Malditos Desgraciado Infeliz Perro malnacido Oh, hermano Cómo apesta aquí a culo, eh Uno Ok Dos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pictura Digo, picture ¿Cómo se llama? Ay, vela Por fin, hermano Ya tengo luz Esto no lo puedo agarrar Nada de esto Lo puedo agarrar Alguna herramienta para matar el Ay, no ¿No has visto ¿No has visto crayones por aquí, hermano? Eh, déjame dormir, hermano Ok, ya no te molesto más No te molesto más Diablos 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 Ok Ahora 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 ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Ahora cómo lo hacemos? Oh, shit Ok Muy bien El reloj ¿Qué, qué burlas dicen? No hay nada que podamos ver aquí Butterfly Iron Butterfly Otra entrada misteriosa Por aquí O por acá Esta madre ¿No? O hay que prender Primero esta Y luego queremos A prender esta de acá ¿Crees que me espantas? ¿Crees que me espantas? Pinche chiflado Sigue cerrado Entonces es esto que se abrió Cámara de tortura Una llave Get to the first floor ¿Qué es eso? Oh, la pelota Llave para este cuarto Ahí está el estúpido Ahí está el estúpido Ay, bueno mames Ay, ay, ay Chinga tu madre Métetolos por el culo Oh, shit Me quedo pensando ¿Y si hubiera bajado? Chinga tu madre Pinche chiflado Ok, tenemos que tener cuidado Para que no nos vaya a soplar El El manicuri este ¿Qué diablos es eso? No puedo pasar por allá Porque está este güey Y A ver, ya Vienen ahí Son ratas Son ratas Hermano Mira los manicurios Cómo están así Yo no sé Yo no sé ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? Ok, necesita una pieza Cerrado Claro que sí Necesita una pieza Que tiene cuatro Cuatro lados No se No, no las puedo agarrar Oye Hello Pobre Lidia Ya le tiene muy traumada Este hijo de su puta madre Aparentemente a la pobrecita El líder Le dan miedo a los niños Y este güey Está diciendo que Los niños que más la Repugnan Son los niños Que están muertos Y aparentemente Acaba de correr de mí O sea que Significa que Yo Puedo Puede que vaya a estar Puede que vaya a morir O O a lo mejor Ya esté muerto No lo sé, hermano Pero Lidia Hello Lidia Soy amigo Lidia No te voy a hacer nada Ayúdame a partirle La madre El pinche enfermo Este Ok En los baños Cerrado Lidia Yo soy amigo No te preocupes Yo 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 estoy de tu lado Si no me vas a ayudar Lidia Aquí está este cabrón Otra vez Ay Güey Por acá Por acá No ¿A dónde me voy? Tengo que ir a los baños Qué mal rollo Hermano Diablos ¿Cómo le hago Comer No tiene cara La niña Lidia Discúlpame Por lo que Ahí viene La pinche huarca Lidia Tranquila Yo estoy de tu lado Lidia 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 Por favor ¿Cómo le hago aquí? No Me va Ya me agarró No Seguimos Seguimos Claro que sí Una llave Ya tenemos la llave ¿Pero para qué? Oh Diablos Oh ¿Para acá? ¿A dónde se fue Lidia? ¡Viene, viene, 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 viene! Lidia Lidia Por favor Si yo estoy de tu lado ¿Qué hay por acá? ¿Aquí? No Cerrado No Por acá ¿Aquí no? No sé ¡Por favor Lidia! ¡Ah! ¡Cena la puerta! ¿A dónde voy, hermano? ¡No! ¡Ya me agarró! ¡Ah! ¡Pinche estúpida! ¡Oh no! Si tiene ojo Nada más que tiene el hocico muy grande Niño, ayúdame ¡Esto! ¡Aca! ¡No! Ok, la niña viene de allá O sea que tenemos que ir para allá, ¿no? Porque por algo Por algo viene de aquí Open Open ¿Qué sigue? Open Sí ¿Ahora qué? ¡Va por acá! ¡Uy! Ahora, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué me puedo robar? Lidia, espérame, Lidia Ya sé, Lidia, ya sé Diablos, hermano ¿Por qué no me dicen Que están las cosas aquí? Lidia Ok, general I understand It's Andy It's Andy Lidia The girl I tried to rescue She's alive But She's not herself anymore I've never seen something like this before This poor girl I think she doesn't see When she turned her head in my direction She didn't react Listen I've left the key Next to the tape With the screwdriver You can open the vent You can escape through it The vent is behind the mannequin With a blue hand Good luck Ok, el screwdriver yo lo agarré, ¿no? Sí Ok, bueno, entonces aparentemente Andrés Nos estaba diciendo Que ya ¡Lidia! Lidia ya no era la misma Que no ve Pero la notaba volteando Hacia su Dirección Donde estaba Donde estaba Andrés No sé Ni como me escapé de esa ¿Dónde habíamos visto la ventilación? Muy cerca ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! Tanto pedo para eso, hermano. Pues seguimos por aqua. Vete a la mierda. Me voy por aquí así, ándale. Y luego acá. Este de acá sopla, sí. Ok, necesito otra bolsa. Que lo más seguro es que ha de estar arriba. ¡Ey! ¡Quítese de ahí! Ok, tenemos que usarla... ...acá. ¡Vete a la mierda! ¿Se puede abrir aquí? Cerrado. Claro que sí. Claro que sí. Claro que está cerrado. ¡Oh! ¡Desarmador! ¡Perfecto! Ya tenemos el desarmador. Ok, ok. Ahora, ahora. Esto y esto. Y... ¡Cámara de tortura! Entonces agarramos esto y lo ponemos acá. Muy bien, muy bien. Ok, no pasa nada. Todo tranquilamente normal. Este pobre hermano está sufriendo. Sufrió mucho. Ok, esto no aquí no hay nada y aquí tampoco. Entonces agarramos esta bolsa. ¡Puera hermano! Me la estaban preparando, haciendo una operación y... ¿Quién sabe? Aquí está el ventila. ¿Qué es lo que está hearing? He's been joking the box. ¡¡Y bien, no, no! No, 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 no! ¡Puera hermano! ¡Sí! ¡Y bien, no, no! No, no! ¡Muchas! ¿Puedo ir a la noche? David se levantó en la tarde tarde y decidió visitar a su amigo, Tom. Ok, ¿sabes qué? Backyard, ok. Ok, ¿cómo me subo? David no quería preguntarle a su madre por permiso. Él sabía que no lo dejaría. Aquí está mi mamado, mira. Ok, necesito el banquito para subir por la ventana. Ok hermano, entonces... Así fue... Como me secuestraron. Otra letra. Otra letra acá. Otra letra acá también. No tenía una bolsa por... Oh, sí. Cerrado. Mira, aquí está el... El mono este. Todas las personas desaparecidas. Diablos. Aquí, ¿qué? ¿Qué hago? Oh, esto. Sí, claro. Pepe, me llamo. No, no. No, no. Teogran. � a Wanda. Sí, sí, sí. No es tan buenísimo. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Eh, no, no. Sí, sí, sí. Cerrado Claro que si Diablos hermano Que mierdas es eso No Ah bueno David Oh We're having so much fun You're so Obedient and polite I think you deserve a treat But before that I have one more request for you Would you kindly enter this box If you do I might think about letting you go And I just Just enter the box And maybe You'll be at home Before the supper I'll leave your backpack on the chair Put out the candles And enter this box Ah hermano Por qué diablos No me fui por la alcantarilla Creo que no me queda Otra opción más que I'll leave your backpack on the chair Put out the candles And enter this box Y si no hago caso Es que ya donde me voy Cerrado Si lo tengo que hacer Put out the candles And enter this box Well done baby I have to get you all ready For the meeting I planned I would be a very selfish man If I didn't share Such a treasure like you Precious Can you make that sound One more time Y si no hago Don't you worry David A little while It will all be over Okay Entonces al parecer Esa es una pesadilla David sneaked out of the house To see his friend Oh no Salí de la casa Ok Entonces Esta es la noche Donde me secuestraron No Si Es que como se le ocurre Al niño salir así de noche Nunca hagan eso Es que yo no veo nadie Oh diablo Oh diablo No Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí David wanted to run away Pero de repente Alguien se agarró Alguien se agarró Ah acá Más Esto de acá También Listo Ah Dijo Hello Come on Don't you want a balloon Pinche payaso ¿Qué son esas madres? ¡El perro! Ok, hay algo aquí Nada y nada Ah, una nota Cerrado, claro que sí Claro que sí Claro que tiene que ser Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? Perro ¡Oh! Creo que tenemos la pierna para el Hermano ese Funhouse Tal vez hay algo acá O aquí Otra ya Otra nota Playroom Diablos, hermano Qué mala onda Qué mal rollo Oh, aquí está Ahorita vas a ver, cabrón Ahorita vas a ver Ahora sí, ya se fue Pinche perro Oh, no Ok, regresamos a apagarla El agua Y por una vela Y por una vela Maybe it'll be a ver ¿Sabes? O incluso puede que no... Mira a la vuelta, ahora está en mi mejor lugar de amigo. Nuestro nombre es Theodore y es muy chico, creo. También le gusta jugar con los chicos. Ahora vamos a jugar. Voy a ver. Ok, vamos a aventurarnos Acá Ok, ahora Una vela Ok ¿Qué Vergas Estoy intentando Quitarme esto Diablos hermano, me estoy alucinando Cosas bien feas ya Esa rosa me aventó a algún tipo de sedante No Tal vez esta Tal vez esta Es esta, esta Lidia Lidia, ¿estás bien? Es un chango Cabrón Pinche perro Mami, ¿estás tú? Oh, ¿estás finalmente a casa? Mamá Te amo mucho Mamá Mamá Hay alguien ahí afuera ¡Abre la puerta! ¡La madre! Este juego está un poco traumático No, un poco no Demasiado Ok, entonces seguimos en la casa ¿Es Halloween? ¿Es Halloween? ¡Es Halloween! ¡Oh! Estoy del otro lado Ok Vela, perfecto La llave ¡Clownskin! Pobre hermano, mira como lo dejaron ¡No es mi mamá! ¡Qué mente tan trastornada! Ok Entonces tenemos que salir por acá, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡That goddamn clown turned off the camera! ¡What can't be you, sweetheart! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Once again He took someone Just for himself ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Good luck! ¡I hope I'll play with what's left of you! Malditos enfermos Estoy el pinche Payaso ese Payaso cara de culo ¡Oh, ya veo! Amarillo, verde, azul Amarillo Oh, otra vez Ok, amarillo Digo Rojo, amarillo, verde y azul Verde y azul Verde Aquí está El azul, ¿dónde está? ¿Dónde está el azul? Acá Ok, perfecto Rojo Amarillo Verde Ahí está el pinche perro Ok Amarillo arriba Verde abajo Azul arriba Morado arriba Ok, amarillo arriba Amarillo arriba Verde abajo Verde abajo Azul y morado Arriba Arriba Azul y morado Arriba Ok Ok Ok, necesito El desarmador El desarmador ¿Dónde está el desarmador? A ver si hay más cosas por aquí Que puede agarrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vete a la mierda Ok, ya se abrió esto por acá Estás por acá ¿Dónde estás? Toma Ok Esto que no lo puedo agarrar Ok Ok, por aquí Pinche enfermo Agarramos buen camino Pero Regresamos a ¿Dónde? Oh, aquí hay alguien ¿Qué diablos hermano? Una llave Ok Skulking Perfecto Esto no se puede abrir No Vámonos Vámonos Oh, esto Ok Y eso me imagino que Sí, va a abrir la puerta de allá El puto sabe El puto sabe Que 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 me lo voy a pelar No se quites de ahí El hijo de su chingada Madre ¡Ey! Ven Ven, güey Ven, ven, ven ¡Chinga tu madre, güey! ¡No! ¡Está cerrado! Ok Skulking Para algo es la Skulking ¡Ush! ¡Está cerrada! ¡Está cerrada! Es que aparentemente Tengo una llave Pero ¿Para qué? No lo sé Ok Oh, no Se me va a apagar la Cerrado Ahora ¿Ahora qué? Oh, esto ¿Esto? Ok Ok Ajá You lose Me voy a apagar la es en el sótano donde empecé, ¿no? we will play the last game I prepared for you oh, I see you're a little roughed up so take your time and remember no cheating pobre niño I see that you're drawing your last breath but we have to play for the last time hijo de tu puta madre déjate ver, we ahorita te voy a partir tu madre con mi last breath pinche puto vamos por aqui atrás por aqui come play with me, David a la madre esta, ¿cómo se llama? Lidia Lidia, ahorita no tengo tiempo niña, por favor no, es para acá a lo mejor hay que seguir a Lidia no lo sé ahí está el pinche mono este no, aquí no tengo que seguir derecho me imagino oh, es Lidia vamos a dejar a Lidia en paz 3, 1, 2 ¿qué significa? 3 rojo oh hermano no me digas que tengo que traer las cosas por acá ok, el pescado ya lo había visto yo aquí adentro no sé si lo tengo que agarrar y traerlo para allá sí, goldfish aquí está el mono este de la pelota vamos a ver dónde dejó la pelota el pinche mugroso este ok ok, dónde más sabemos ahí ya no puedo pasar la pelota pelota ok, ahora esto oh, mi mochila ok listo ya sé todo lo que tenía que hacer lo hemos hecho David ahora por favor ponle la pelota en el cubano y tomate un sítio ok a ver qué chingados quieres ahora ya acaba mi hijo de tu puta madre ahí viene aquí estamos de nuevo David tú y y y together y al final yo tengo que decir que estoy muy contentos con nuestro juego pero ahora ya está terminado como si viste que me comencé a cantar la casa algunas Alleses y susceder irán hacer el trabajo Nunca me permitiría que nadie se vea una mirada en mi corazón. Cuando estoy terminado con ti, creo que mi trabajo será finalmente terminado. Gracias por eso, David. No, no lo voy a cerrar. Quiere que cierre los ojos, pero no lo voy a cerrar. Al menos que no, creo que no me quede de otra. Voy a tener que cerrar los ojos. Creo que ella me mató. No puedo hacer algo. No, pues no me queda de otra. No te preocupes. 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 No quiero que sea muy buen juego. O sea, la trama y todo eso, pero sí estuvo algo fuerte. Espero que les haya gustado el juego. Que hayan disfrutado el video. Y nos vemos hasta el siguiente gameplay. Chao. Gracias por ver el video